¡Bravo! ¡Bravo! ¡Una, dos, tres! ¡Las mañanitas te cantan! En el de abril, a los muchos cantos ricos, en la que vamos a despierta, muy bien despierta mira que ya se me espera a los pajarillos canta la luna ya se metió Es que le gusta llenarse toda la cara, míralo. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Ay, Kian! ¡What the... Kian! ¡Bueno! Ya, límpiate anda ¡Di gracias! ¡Di gracias! Limpia Limpia tu hermanito, princesa ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias! ¡Di gracias!